Música Hay uno solo en agua, chos Ay criatura Yusuf Yusuf Girmiyorlar genelde, şorta flash geldi Ay şort şort Ärff Yer şort geldi Ensiyeli öldü Burdan niye göremezim adam Ooo ooooooo este es malo si no hay un hijo de malo se hace que el chico se ha un short se vende aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa 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 aaaaaaaaaaaaaaaaaa Es la pestaña ¿Una? Deja. No, otra. Yo, la pestaña que quiero encontrar ¡Yo tengo un knife! ¡Yo tengo un knife! ¡Yo tengo un knife! ¡Yo tengo un knife! No, no, eso fue pasar, digo Das fue muy rápido Booy knife danasco steel Le hydrogenенно ¡FN! ¡FN! ¡FN pero FN! ¡FN pero FN! ¡FN y bitches! ¡Fierra! ¡Ey! Creo que suena ¡Ey, esto está bien! Esto no está sucediendo en... Ok, b***h. Pamanuza koyarım ağabey, fake'nizi s**erim sizinle. Så må du lige sidde og nyde dit sub i chatten jo, så må du sidde der, mmm, feels good man. Fordi det føles godt at få sub igen. Jeg havde prime på, er vi egentlig om jeg havde prime på? Jeg skal bare lige confirm i chat. Havde jeg prime på? Havde jeg prime på? Okay. Der legt das Ei, der droppt. Und runter da. NEIIIIIIIIIIIIN! Fuck! Yo me llamo extra como un Gatroyd arriba de la canta, man. So bien jugado, la pequeña mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos un nuevo meme brutalísimo, puto. ¿Qué es esto, puto? Un buen round, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es que no se pierda. ¿Vos 5 y 2 monstruos? ¿Dónde está? ¿5 monstruos? Ah, decoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ya, ya. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡O ver! ¿De qué es en el hospital? ¡Demás! Solo estoy renunciendo hermano ¡yan balas! ¡Chlen! ¡ bonding! ¡Para la 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 la! ¡Es no un rara! ¡Vete! ¡Bene! ¡Que se han hecho ahora! ¡¿EIS! ¡¿Qué deatives! ¡Hice! ¡¿Cual es el Otec?! ¿Dónde está? ¡Lamblado! ¡Dónde está el truco! ¡Vamos a H1! ¡Po pie! ¡Sos patrón, creo! ¡Pap, no eres más fácil! ¡Estoy un gamer! Ese es lo que creo. Cuando haces la bomba. Si, claro, Drey. Todo ha sido defuso. Los counterterroristas ganan. ¿Como se puede hacer? Ya se puede hacer. Lo es. Que estamos en la B. Haciendo en stream en Boedo. Con menos de 1500kb. Que divertido es Internet en Argentina. Bien ahi, la tengo re baja Nada, así que se recordó Simple, no pienso nada contra los chicos de Miami Minimal es Jesús, pero bueno, cuestión de que se pongan las pilas Minimal bajo a lo que parece Cómo que no? Ah si? No me postearon ahi? SIDA BLEAD BLEAD машina La última pula DAAA Na joppa Llega la joppa Llega la joppa Ni smog swistnete su tuya joppa VITAMINKI joppa BLEAD russi ka po 2 raza sunece SUKA Peresaydi v TS, por favor Me lagai tu, joppa ZIP Mi aim es disgusting, thank you Visto Do I stretch my wrist? I don't But I usually do like some Me and Drake and we both are using methods before tournaments or before games we usually do some oh let's put your name wrong hey you mad bro you mad because i'm not what the please be factory new that's that'll be worth so much field tested how much is field tested worth 36 pounds boys we just made everything back get fucked get actually fucked is he coming back? he's there he's there well that's a good one i found him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!